Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Luis Díaz y estoy con Milwood Incorporated y vamos a seguir con la serie de Quienes Somos en Cristo. Y es la segunda parte que es Soy Escogido, Somos Escogidos. Y una escritora, Siloán de Antonita, habla que el Señor ama a todas las personas, pero ama aún más a todos aquellos que le buscan con todo su corazón. A sus escogidos, el Señor les da una gracia especial tan grande que por amor abandonan toda la tierra, abandonan todas las cosas por Él. Es cuando se enamoran completamente de Dios. Sus almas arden de un deseo grande por las cosas de Dios, por las personas, que las personas vengan a ser salvas y que vean la gloria del Señor. En Juan, por ejemplo, el capítulo Juan 15, 16, dice el Señor Jesús, no me elegiste, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Yo los diseñé para que ustedes vayan y lleven muchos frutos, pero que sea un fruto que perdure, que dure. ¿Por qué? Porque para que todo lo que pidas en mi nombre, al Padre, Él te lo dé. Y nosotros somos escogidos. Este es el primer punto. Somos escogidos. Yo soy escogido, tú eres escogido. Ahora, la pregunta es, ¿no es tan poderoso, verdad? ¿No es tan rico y lindo que Dios nos ha elegido a nosotros, a ti y a mí, para que nosotros seamos sus manos y sus pies? ¿En este momento de la historia del mundo? La otra pregunta es, ¿para qué te está llamando Dios o qué te está llamando Dios a ser? Y hay otra pregunta que dice, ¿dónde te ves tú en este llamado en los próximos dos años? ¿Dónde te ves? Y somos elegidos. Este es el segundo punto. Somos elegidos por Él porque nosotros somos parte de ese gran propósito que nos ha dado Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Somos la parte de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ser elegido es una parte tan importante en nuestra identidad en Cristo? ¿Por qué? Vemos ahora la otra parte. Somos elegidos es porque es una parte que estamos en Cristo. Somos elegidos por Dios para dar fruto. Ese es el propósito grande que Dios nos ha elegido. Primero, para dar fruto. Para que nosotros seamos productivos. ¿Alguna vez? Y esta es la pregunta que te quiero hacer. ¿Alguna vez has comprado algo, por ejemplo, que después te arrepentiste de haberlo comprado? Porque no estuvo a la altura de tus expectativas, de lo que tú querías hacer con esa cosa que compraste. ¿Qué hiciste con esa compra después que te decepcionó? Bueno, así también, cuando nosotros venimos a Dios. Si nosotros no le damos el fruto que Él pide de nosotros, no nos vamos a decepcionar. Decepcionó. Es de Cristo.